Al final de los tiempos, mi Inmaculado Corazón triunfará. Consagración diaria a la Inmaculada. Virgen Inmaculada, Madre mía, Madre mía María. Yo renuevo a ti, hoy y para siempre, la consagración de todo mi ser, para que tú dispongas de mí. Para el bien de las almas, solo te pido, oh mi Reina y Madre, oh mi Reina y Madre de la Iglesia. Que coopere fielmente en tu misión, por el ratenimiento del reino de Jesús en el mundo. Te ofrezco por lo tanto, oh corazón inmaculado de María. Las oraciones, las acciones y los sacrificios de este día. Oh María, concebida sin pecado. Ruega por nosotros que recurrimos a ti, y por cuantos a ti nos recurren. En particular, por los enemigos, por los enemigos de la Santa Iglesia. Amén. Y por cuantos te son encomendados. Amén. 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 Amén.